Hola, que tal muchachos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien y bueno, aquí les traigo otro capítulo de The Witcher 3 hemm... había estado grabando hace unos minutos había grabado un vídeo en una hora y media intentando matar una puta araña de mierda pero bueno, lo tuve que borrar porque al final no la pude matar Bueno, estoy en nivel 16 y de hecho en la misión que tengo ahí marcada, contrato hermano desaparecido. Bueno, vamos a desmarcar esa misión. Bueno, no la puedo desmarcar. Vamos a ir hacia el marcador ese verde que puse, para ir explorando un poco la zona de Velen. Y bueno, a ver qué pasa. El problema es que como estoy de nivel bajo y el juego lo tengo en difícil... Tengo una dificultad elevada, no es la más difícil, pero es demasiado difícil. Y aparte estoy en nivel bajo. Me cuesta muchísimo. Tengo un nivel 15, el nivel 16 y el monstruo me toca matar en nivel 23, en nivel 33. Tengo una derecha. No, no lo voy a estar aquí. Tengo tres que iré. No, no lo amo. Tengo una derecha. Tengo una derecha. ¡Suscríbete al canal! 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 Intensidad 5%, 2%, bueno, tampoco es que sea gran cosa. Daño perforante, vamos a equiparnos a este. De hecho, esta espada me la encontré en la cueva esa donde está la araña. Creo que la agarré y salí corriendo porque no podía. De verdad que no podía, era imposible. Imposible, imposible joder esa puta araña. No pasa nada, volveré cuando esté. Me he parado. Tenemos Lino. Yo todavía estoy aturdido. Vamos a seguir limpiando esta zona. Más queda. Me queda otra zona de interés por acá. Esta que está aquí. Vamos a marcarla. Y vamos hacia allá. Pues hoy ya estoy cansada que estuve... Ah, mira. Estuve tanto rato intentando matar a la... A la mierda aquella araña. Eeeh, uff, me hago súper agotado. Aparte de... La ardeña. ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar agarrar el tesoro sin que este cabrón nos vea. ¡Suscríbete al canal! 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 planta, seda, florina, bueno, no hay gran vaina, ah mira, ira, azul, azul, diagrama, espada de plata, loguna, uuuh, creo que esa es una de las espadas más brucas, bueno, no se, vamos a ver, creí haber visto, creo haber visto que esa es una buena espada, la espada loguna esa, a ver, ira, azul, ya está, la que acabo de agarrar, ira, azul, ah, pero ya yo la tenía, vale, es esta que está acá, 224, ah, pero la que tengo está mejor, anatema, perforación de armaduras, creo que esta está mejor, probabilidad de aturdir, experiencia, esta, esta está mejor, mucho mejor, y bueno, vamos a continuar limpiando la zona de Benim, vamos a subir por donde estamos acá, esto, misión disponible, vamos a ver de que se trata, vamos a ver de que se trata esta misión vamos a ver de que se trata, siempre hay eventos y cosas para hacer aquí, aquí no te vas a aburrir nunca, vamos a descanso un poco, ok, aquí estamos, ok, aquí estamos, Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si con su mano, el color de fuego. Un rojo de Núlfgaardia? Su padre hacía de Magturga. Las personas tienen pequeñas complejas allí. Mi hijo ha tenido este traje, y otros, de su padre. ¿Puedo decirle a su ayuda? Haz mi mejor para ayudarte. No te lo haré. No hay nada que no haría para Herodobirth. Recuerda esto. Voy a preguntar si puedo aprender algo. Mi servidor se trató de hacer lo mismo. Se bebía con el soldado en la caja, pero no conocía a nadie de mi hijo. Es como si no hubiera existido. Debes hablar con el cuartemaster. Él es desmantelado de mí, pero será más candidato con ti. Puedo sentirlo. Una madre se siente estas cosas. Creo que veremos. Ok, enlazos de sangre. Vamos a seguir esta misión. Ya que... La que estábamos siguiendo antes fue un completo fracaso. Pero bueno. Volveremos en algún momento y la terminaremos. No pasa nada. Eso no hay ningún problema. Solo cuestión de subir de nivel, encontrar mejores equipos, mejores armas, todo eso. No pasa nada. No pasa nada. El puede no vender nada. Hijo de puta. Ah mira, no puede vender nada pero para nosotros sí. Vamos a venderle esta. Esta Esta también Vamos a venderle Estos equipamientos que no sirven para nada No está mal Este es el caballero Un apetito mágico Ok, vamos a vender los libros que nos sobren Y listo Ok 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 Vamos a intentar encontrar el cadáver Ok A ver qué tan lejos está Bueno, no está tan lejos El caballo podríamos llegar sin problema Ok, vamos allá Ok 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 No, 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 no. Okay. De todas maneras, si no lo encontrábamos y antes la dejábamos morir, nos iba a insultar de todas maneras. O decirnos algo feo, yo creo que eso fue lo mejor, lo menos fuerte que nos pudo haber dicho. Yo creo que si la dejábamos morir iba a ser peor esta escena. Bueno, vamos a buscar en este campo para verle el muchacho este. ¿Verdad? He fled into the swamp. No. 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 No puede que esta sea mi última carta. Mientras escribo me invade la congoja porque he deshonrado a la familia. No. 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 Entonces le llamamos a Raj. el encampamento del ejército centro ¿está un hundardiano o que aquí está una mamá de mi amigo? Lies! Found him hanging next to others Notice posted on the tree was clear I do not believe you My son was no coward Believe what you will Found a letter on him Addressed to you Mother This may well be the last time I write In all my letters I have lied Forgive me I am no hero I take my pleasure In killing more blinks This place is a nightmare I have worn it until now I can bear it no longer Not long past they ordered us to murder prisoners Do you know what this means? To kill defenseless men I must flee this place My darling child You have found him for me Your payment Take it Ok Listo Decision cumplida Las vasos de sangre Cuanto me dieron? De... Ah... El dinero no me interesa Lo que me interesa es la experiencia Uh yeah Pero esa Me interesa es cuanta experiencia me dieron A ver Bueno Todavía me falta 1000 Para subir de... De nivel Pero... Bueno Voy a dar el directo El directo El video está acá muchachos Porque estoy súper cansado Y bueno Me voy a acostar a dormir Así que cuídense mucho Nos vemos en un próximo capítulo De... De Witcher 3 Adiós Son... Gas Ah.... Si... Si... Ben... Ben... Os...